Este 11 de abril se conmemoran 162 años de la Batalla de Rivas, uno de los episodios de la campaña nacional de 1856 y 1857. William Walker, abogado y médico estadounidense, guiado por los postulados del destino manifiesto, vino a Centroamérica a anexar territorios para los Estados Unidos. Y aunque para la mayoría de norteamericanos era conocido estos planes expansionistas, tal vez para la diplomacia era un poco más secreta. Juanito Mora se entera de esto, el presidente de Costa Rica se entera a través de un embajador que tenía en Washington. Y así empieza a preparar una defensa de la soberanía contra este grupo de filibusteros. Te damos la bienvenida a vos que nos estás escuchando a través de OndaUNED.com, a través del Facebook Live en vivo y en diferido para los que nos escuchan por 101.5 Costa Rica Radio. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Mi nombre es José Navarro y estoy en compañía del historiador Rafael Ángel Méndez Alfaro. Él es el coordinador del Programa de Estudios Generales de la UNED, es profesor e investigador y ha sido profesor en la Universidad Nacional, en la Universidad de Costa Rica y, por supuesto, en la UNED. Además es premio Cleto González Víquez. No sé si se me olvida algo, Rafael. Muchas gracias. Bienvenido. Buenas tardes. Es un gusto acompañarlos en este momento y en conmemoración. Y acercándonos a las celebraciones del 11 de abril es una buena oportunidad sentarnos a reflexionar sobre algunos aspectos que tienen que ver con nuestro pasado y particularmente con ese pasado que se aproxima a la realidad que también hoy vivimos. Así es. ¿Por qué es tan importante para la construcción del Estado costarricense la campaña nacional de 1856-57? Aquí nosotros lo que tendríamos que decir es que si hay un acontecimiento realmente significativo en el pasado costarricense que fue útil como proyecto nacional, que fue útil para constituir, para configurar, para diseñar un sentido del pasado, fue la campaña nacional de 1856-1857. Esta campaña quizá es el único evento militar importante del pasado costarricense. Es un episodio muy específico en la que hubo una movilización realmente significativa de población, de convocatoria de la población, donde se vinculó el poder político con el poder religioso, donde la Iglesia Católica acuerpó directamente por medio de su discurso la participación del país, donde nuestros generales tuvieron a cargo el liderazgo tanto en Costa Rica como en Centroamérica y donde en general la expulsión de William Walker se debió en gran medida a una participación muy activa del ejército costarricense, a una participación muy activa de su gobernante, de su dirigente principal, Juan Rafael Mora Porras, y en general Costa Rica durante esta campaña puso mucho de liderazgo y puso mucho de sus muertes. Entonces un evento de esta naturaleza en la que se expulsa el filibustero, en la que los episodios militares tenían como propósito preservar nuestra ciudadanía, preservar las instituciones políticas, religiosas que poseíamos, sirvió como un argumento realmente importante para quienes a fines del siglo XIX configuraron y constituyeron la nacionalidad costarricense. Recuperar ese pasado, darle ese entorno de la importancia que tuvo para el país, unificar un criterio en sentido de la visión que se tenía desde el pasado, fue un elemento realmente importante para los dirigentes de entonces, para los gobernantes liberales de fines del siglo XIX y probablemente fue un elemento decisorio en la constitución de la ciudadanía, en la constitución de la nacionalidad costarricense de este periodo. Así es. A Juan Santa María se le ubica como héroe nacional por su acto heroico de la quema del mesón, por su muerte en batalla, pero también han salido otras voces que afirman que o no existió o que tal vez no fue el héroe que se dice, inclusive también se dice que no murió en batalla sino que murió por la peste del cólera. Entonces, a lo largo de este ratito creo que vamos a ir dilucidando un poco estas interrogantes pero entonces vamos por partes y empecemos un poco tal vez por este último punto de la peste del cólera que eso sí, fue una cruda realidad que diezmó la población, que tuvo efectos profundos en la economía entonces hablemos un poco de esos efectos de esta epidemia del cólera. Claro. La epidemia del cólera era una enfermedad de difusión masiva poco conocida en el siglo XIX y poco conocida más aún en Costa Rica. Antes de que se difundiera la enfermedad y se expandiera el resultado de la propagación en la ciudad de Rivas, ya había atacado otros puertos, había atacado ciertos puertos en América Latina y en Europa había provocado muchas muertes, era una enfermedad de la cual se desconocía la mayor parte de ella. Claro, habría que indicar que también los avances médicos para mediados del siglo XIX no eran precisamente los de punta y lo que teníamos en Costa Rica era un estado de salud bastante preservado, bastante cauto en general. De tal forma que cuando Walker lanza muchos de estos cuerpos inertes, heridos, qué sé yo, a los puertos de agua, a los pozos de agua de Rivas y contamina el agua que posteriormente se utilizaba por el ejército costarricense, esto provocó un pánico inicial que era desconocido. Es decir, muchas veces se ha dicho que Juan Rafael Mora no utilizó los recursos más brillantes para haber evitado esto. Algunos de sus enemigos, por ejemplo, señalaban y han señalado que hubiese sido una medida muy sana haber agrupado todos los cuerpos de los muertos y haberlos incendiado inmediatamente para evitar la propagación. Algunos otros señalan que faltó tacto para determinar que las aguas estaban contaminadas. Pero esto es más fácil verlo así hoy en día, es más fácil determinarlo hoy en día y tener esa visión. Lo cierto del caso es que en el escenario de guerra, ese 11 de abril, con decenas de cuerpos esparcidos, cuerpos malolientes, cuerpos muertos, expuestos, era un escenario al que Costa Rica no estaba habituado. Era la primera guerra, el primer combate abierto que nosotros teníamos desde la independencia de 1821, independencia que no costó una gota de sangre a los costarricenses. La campaña nacional y la batalla de abril es un claro ejemplo de una guerra típicamente anticolonial. A pesar de que no se da en 1821, es una guerra en procura de preservar instituciones, es una guerra en procura de defender las características del país y sus características propias institucionales. La peste del cólera se difunde, el ejército costarricense entra en pánico y toman sus hombres, los trasladan a Costa Rica y creen ingenuamente que viniéndose para nuestro país la enfermedad va a quedarse atrás. Se crea en Guanacaste un tipo de cerco sanitario a cargo de José María Cañas en procura de evitar que la enfermedad siguiera expandiéndose. Pero los soldados que regresan al Valle Central de Costa Rica traen consigo mucho la enfermedad. Al compartir cucharas, al compartir vasos, al compartir el agua, la enfermedad se propaga entre la población y crea un sentido de pánico realmente impresionante. La Navidad de 1856 es una Navidad muy triste en Costa Rica. Es una Navidad donde la población está resguardada, donde algunos hacendados ni siquiera se atreven a salir de sus grandes haciendas en procura de evitar el contacto con personas que hubiesen estado en los campos de batalla. Y en general la enfermedad fue de tal impacto que fue más los muertos que provocó la enfermedad que los muertos en batalla, que los muertos en la batalla del 11 de abril o en otras batallas que se llevaron a cabo entre abril del 56 y mayo del 57. Fue de tal magnitud que cerca de un 10% de nuestra población falleció. En una población que rondaba las 100.000 personas, 10% es una hecatombe demográfica. Es una hecatombe demográfica en cualquier proporción, pero evidentemente en esta época donde la fuerza de trabajo, donde la mano de obra era tan requerida para efectos agrícolas fue un efecto devastador, murieron mayormente hombres, cabezas de familia, de esas manos de obra tan urgentes y necesitadas para actividad cafetalera. Y eso representó un problema serio para el país por la disponibilidad de mano de obra y se recuperó muy tarde y muy lentamente el país. En épocas donde la mortalidad infantil era muy alta, donde la medicina preventiva era prácticamente inexistente, donde los sistemas de vacuna se desconocían y donde la exposición a la muerte de la prematura era muy usual, esta situación de la propagación del cólera morbus realmente fue catastrófica para el país. Probablemente lo fue más que la guerra misma en términos de las muertes que provocó, de lo mal que disparó la situación económica, de la crisis fiscal que provocó y de la crisis de ausencia de mano de obra disponible para actividades agrícolas que trajo consigo, fue realmente devastador para la nación. Y entonces, pasemos a dilucidar el otro mito, ¿fue Juan Santa María una de las víctimas del cólera o no? Sí, eso es un tema interesante que se viene discutiendo desde la primera mitad del siglo XX. Aquí habría que retornar a otro aspecto que fue el que originó esta falsa creencia. A la guerra se llevaron hojas, bueno, se debían llevar hojas por parte de la parroquia, por parte del obispo de San José o por parte de la persona que designara el obispo, en este caso el padre Calvo, fue la persona designada como capellán del ejército para acompañar a los costarricenses y hacer el levantamiento de las listas de personas muertas a lo largo. Recordemos que en este tiempo no había servicio civil, no había registro. Eran las parroquias las que registraban nacimientos, las que registraban defunciones, las que tenían el poder civil para registrar matrimonios, que tenía esa doble connotación de matrimonio civil y religioso, de tal forma que los curas párrocos tenían un poder laico y un poder religioso realmente importante. El padre Calvo era el encargado de levantar la lista de muertos, pero naturalmente en aquel caos de muertos, de personas en condiciones tan precarias, de conflicto bélico, era imposible tener una lista minuciosa de las personas. El padre Calvo elaboró un libro que se llama el libro de defunciones. Y en el libro de defunciones el padre anotaba los nombres de las personas, de dónde eran y de qué habían muerto. Era fundamentalmente el libro de defunciones lo que planteaba. Curiosamente el padre nunca llevó el libro a San José. Esto lo demostraron estudios posteriores, particularmente un estudio que hizo un investigador muy interesante, que se llamó Eladio Prado, hacia las décadas de los 30 y 40, en la que en el libro de defunciones él anotó nombres y se tomó muchas libertades. Como muchos de los muertos eran por cólera morbus, se tomaba la libertad de anotar el nombre y señalar esto. El nombre de Santa María surge de la misma campaña, como participante y como fallecido en este periodo, pero entre la historia oral, la tradición, los nombres, los trampapeleos, al padre Calvo le quedó muy cómodo anotar en una de sus líneas que Santa María había muerto camino a Costa Rica, del cólera morbus que era la enfermedad más frecuente. Posteriormente a esto, que indujo un serio error, para muchas personas Eladio Calvo hizo un estudio del libro. Y lo primero que Eladio Calvo demostró es que el libro nunca estuvo en la campaña. Curiosamente, debió haber sido llevado a la campaña para que rigurosamente se llevara el listado cotidiano, pero el libro nunca se trasladó. Y eso lo demostró por la limpieza de las hojas. Las hojas estaban absolutamente limpias, no estaban arrugadas. La letra del sacerdote a la hora de levantar era una letra uniforme, muy pulcra, muy educada, muy acomodadita. La continuación entre una página y la otra era absolutamente ordenada. Eran como notas de clase que se hacen en la casa a la hora de pasar el limpio o algo. Y claro, eso provocó un gran polvorín, porque se había creído en principio, era poner en tela de duda la credibilidad del capellán de la iglesia nombrado para sus efectos. Pero afortunadamente Prado demostró abiertamente que habían errores. Que habían errores en el diseño del libro, en los nombres, en los lugares donde se había levantado, en el momento en que se redactó. Incluso en denominaciones de la forma que había caído. Y por supuesto, uno de los errores que contiene el libro de funciones del Padre Calvo es ese que ha inducido a otros que han hecho una lectura muy superficial de la historia de nuestro país. Y entonces, apropiándose de ese error del Padre Calvo de 1857, 1858, cuando ya el libro está listo, han señalado erróneamente que Juan Santa María murió del cólera morbus. Cuando las evidencias encontradas en los archivos nacionales, en las fuentes orales y demás, y posteriormente una serie de declaraciones legales que se han señalado, demuestran decididamente y sin duda alguna, que murió en el momento del acto del 11 de abril, en medio de una lucha encarnizada entre costarricenses y filibusteros. Pero sí, el origen de esto tiene que ver con ese error inicial que cometió el Francisco Calvo, el capellán costarricense, a la hora de levantar el libro de funciones que tenía como responsabilidad de haber llevado, pero que más bien luego hizo en sus estancias cómodamente una vez que la guerra finalizó. Les recuerdo a los que nos están escuchando o viendo, a través de OndaOnet.com, a través del Facebook Live y a través de Costa Rica Radio, que estamos con Rafael Ángel Méndez Alfaro, él es historiador, y estamos hablando sobre Juan Santa María y la campaña nacional de 1856-1857. Y bueno, de lo que hemos hablado, entonces también se deduce entonces que ese otro mito, que se ha también extendido extrañamente por algunos lados, de que tal vez Juan Santa María no existió, a la luz de los avances de la disciplina histórica costarricense, ¿por qué se pone en tela de duda la existencia de Juan Santa María? Es muy dado el costarricense hoy en día, y el costarricense del pasado en general hemos sido muy mezquinos. Como decimos cerrochapices. Muy cerrochapices. El costarricense es muy mezquino en reconocer los méritos. Lo suele ser con sus compañeros, lo suele ser con los colegas. Es una actitud bastante penosa que agarregamos los costarricenses, nos cuesta reconocer los méritos de los demás, y más cuando son méritos propios. Los delegamos, los ponemos en segundo plano, los relativizamos, y con Santa María yo siento que ha pasado eso. Desde aquellos terribles chistes en los que decían que Santa María, a la hora de pedir un voluntario, los demás se habían echado atrás y él había quedado ahí, hasta, por ejemplo, decir que no murió en el mesón ni existió, son elementos que han distorsionado seriamente la historia de nuestro país. Afortunadamente, las investigaciones históricas, desde que se dio en las celebraciones del sesquicentenario, del 150 aniversario de la batalla y de la campaña, ha salido a la luz mucha información valiosa. Y antes de esa también, nosotros tenemos en los archivos nacionales información sobre el acta de nacimiento de Juan Santa María, sobre cómo formó parte del ejército costarricense, que es donde estaba inscrito. Hay información en los archivos también sobre la solicitud de pensión de la madre de Juan Santa María, una vez que éste murió, para que fuera compensada como una... Ella era madre soltera de Juan Santa María. Hay información de testigos que estuvieron en la batalla, que luego ya como veteranos de guerra dieron sus puntos de vista sobre lo que habían visto y lo que habían oído en la batalla. Y, por supuesto, en particular sobre la participación de Juan Santa María. Y, curiosamente, toda esta información es uniforme. Es bastante uniforme en señalar que Santa María estuvo ahí, que Santa María ejecutó el acto y que en el acto mismo dio su vida. Porque uno tendría que decir que uno de los elementos realmente significativos de la actuación de Juan Santa María es que la posibilidad de que muriera cuando llevó a cabo el intento de la quema era realmente alta. Las descripciones de testigos en ese momento señalan que la exposición donde estaba el cuartel Cañas, que era una casa de la cual estaba Santa María y se preservaba pólvora y demás, era una zona muy expuesta al enemigo, era una zona muy expuesta a los rifles del filibustero y, en general, era una zona altísimo de riesgo. Y eso es muy meritorio. Eso es muy meritorio. Porque si bien es cierto, la quema del mesón es más una forma de decirlo porque no se consumió el mesón como tal, pero el acto mismo es un acto de altísimo riesgo que conllevó un acto suicida, literalmente. Era una exposición a la vida, era un desafío a la vida y por eso, en mi juicio, la figura de Santa María está significativa para la ciudadanía costarricense por lo que representó en ese momento y por la exposición que hizo, por lo que creía, eran ideales en los que estaba muriendo y en los que estaba exponiéndose directamente. Yo entiendo, digamos, que el costarricense tiende a ser mezquino lo que nos decías ahora en reconocer los méritos, pero uno, si se pone a pensar tal vez en que la historia como ciencia social debería ser rigurosa, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué surgen historiadores que uno pensaría que siguen el método científico y afirman con base, según ellos, en sus fuentes de que no, que no existió? ¿Cómo es que podemos entender? Aquí hay algo interesante esto que decís, José. En el siglo XIX, hacia mediados de los ochentas, se escribieron algunos de los primeros libros de historia de Costa Rica. El primero se había escrito en los años cincuenta por parte de Molina, pero hacia los años ochentas, un tipo de apellido, Montero Barrantes, Francisco Montero Barrantes, un político intelectual de la época, escribió una serie de recopilaciones sobre la historia de Costa Rica en dos tomos que fueron patrocinados en ese entonces por la Secretaría de Instrucción Pública y que procuraban tener la historia de nuestro país hasta ese momento, 1889-1890. Cuando uno revisa la versión de Francisco Montero Barrantes, que fue el que primero utiliza textos que tenían como propósito fines educativos y didácticos, y revisa la parte específica de la campaña nacional y del 11 de abril uno encuentra una primera distorsión que se ha repetido hasta hoy en día, que ha tenido una reproducción realmente grande y es esa sensación que todos hemos visto en escuelas y secundarias y que se ha reproducido por muchos años en la que se nos dice que Santa María quemó un alerón del mesón, de pronto el mesón ardió en llamas, fueron consumidas de forma impresionante y vemos a los filibusteros patitas ¿para qué te quiero huyendo? Eso está bien para el siglo XIX, eso está bien para el siglo XIX. Entrado el siglo XX, se han hecho muchas investigaciones que han dejado de lado eso y que han demostrado que los acontecimientos no sucedieron así. Es decir, que lo de Juan Santa María quemó un alerón del mesón, murió y siguieron volándose plomo. Llegaron a las seis de la tarde cansados y pararon y después de muchas horas siguieron batallando con los cuerpos inertes, con los cuerpos sangrantes, con las partes expuestas. La batalla fue una batalla realmente dura, fue una batalla realmente impresionante para la población. Y curiosamente, los filibusteros, el 12 de abril, ese es un 12 de abril, a las cinco de la mañana, se fueron de Rivas a hurtadillas sin que los soldados costarricenses se dieran cuenta, abandonaron el campo de batalla. Vean si era precoz nuestro ejército, vean si era desconocedor, no teníamos hombres vigilando. Cuando nuestros hombres se levantaron temprano, dispuestos a luchar, ya no había quien derrotar, ya los filibusteros se habían ido. Y estaban tan eufóricos, tan molestos, tan impotentes, que encontraron a unos cuantos filibusteros en la iglesia de Rivas malheridos y los cruzaron a bayoneta en un acto propio de la guerra, en un acto salvaje de guerra, de esa sensación que tienen los seres humanos donde pierden sensibilidad ante el enemigo. Eso es la guerra. La guerra es terrible en cualquier contexto y en este no lo fue diferente. Pero, por ejemplo, Montero Barrantes desde esos años ya había creado esa primera distorsión fantasiosa de que Santa María venía con una tea fulgurante, había volado fuego al mesón como si fuera plástico incandescente y aquello había provocado un infierno que había traído consigo la huida masiva de los ejércitos filibusteros y nada más distorsionado de la verdad. En realidad, sí, participó directamente de la quema de un alerón del mesón que no provocó la quema del mesón. Porque aquí, lo que a mi juicio es realmente importante, no es que la participación de Santa María haya sido determinante para que el ejército filibustero fuera derrotado. Es el acto mismo de valentía, el acto mismo de desafío a la muerte, el acto mismo de entregar su vida por los principios, por lo que creía válido, por lo que creía realmente importante, lo que lo llevó a eso. Y es por eso que es una figura, digamos, a mi juicio tan especial en la historia costarricense. Pero, definitivamente, la distorsión temprana de esto también ha provocado que sea más fácil apostar por aquellas creencias pintorescas cargadas de risa, cargadas de ese tipo de cosas que provocan que alguna gente siga reproduciendo esas versiones que ponen en tela de duda incluso la participación valerosa del ejército en ese entonces, que fue una participación realmente significativa de una nación que desconocía lo que eran conflictos internacionales y desconocía lo que era visitar otro país para expulsar a un enemigo que no era nada ficticio, era muy real y había puesto en tela de duda la presencia de las instituciones democráticas centroamericanas y ya había puesto por los suelos toda posibilidad de crédito en Nicaragua. Y otra de esas distorsiones que se escucharon durante mucho tiempo creo que ya están un poco superadas aquello de que el ejército iba con machetes y con palos, ¿verdad? Claro, claro. Es decir, ciertamente cuando nosotros reclutamos, cuando se hizo un reclutamiento obligatorio por parte de Juan Rafael Mora a los ciudadanos un llamado que iba a hombres entre 15 y 50 años, una persona de 15 años era un hombre para entonces en una época donde la defunción temprana y donde la expectativa de vida no era realmente alta, ciertamente había personas en esas condiciones con caites, campesinos, eran muchos, muchos nunca habían manejado un arma, muchos no conocían cómo funcionaban las bayonetas, muchos no sabían cómo cargar la pólvora, es decir, ciertamente teníamos un grupo de campesinos entregados, interesados que habían acudido al llamado de la Iglesia Católica y del gobierno y que creían firmemente en eso. Yo no dudo que una parte de nuestro ejército estuviera compuesto de ellos, pero también es cierto que había una parte importante del ejército que era un ejército no sé si calificarlo como más profesional, más dado, es decir, nosotros habíamos comprado armas con anticipación, aquí habían varios extranjeros, franceses y alemanes que habían ido ordenando al ejército, que lo habían sabido alinear, que les hacían ejercicios, que les hacían ciertos tipos de prácticas, pero lo cierto del caso es que el ejército costalizante de los cincuentas era por excelencia un ejército sin experiencia, por dicha, era un ejército que lucía sus sables impecables pero nunca los había usado, que tenía cañones pero nunca los había usado, habían habido escaramuzas internas en Costa Rica por el asunto de la capital, pero eran pleitos de barrio realmente, es decir, eran cosas que no tenían significado, habían algunos pequeños cuartelazos por que se impugnara algo, pero eran todos asuntos menores, asuntos que no se resolvían con muertes, no tuvimos la independencia de una guerra civil como la tuvo mucha Centroamérica, no tuvimos posterior a la independencia gobiernos militares que ensangrentaban a la población, no tuvimos como otras naciones disputas y guerras fratricidas por el desarrollo de la capital, entonces era un ejército con hombres, con varios miles de hombres, algunos de ellos, pero sin ninguna experiencia militar, con armamentos que probablemente muchos de ellos nunca los habían usado, por eso ciertamente la composición del ejército era mixta, eran unos campesinos que habían sido ampliamente convocados para movilizarse con una voluntad extraordinaria, aunque ciertamente sin experiencia y también un cuerpo de militares que tenían cierta experiencia en el ejercicio mismo, pero que en materia de combate carecían del todo y eso marcó decisivamente al país no solo en ese momento sino a través de la historia, es decir, esa ausencia de conflicto fue atenuando de forma progresiva el papel del ejército y fue dando a nuestro país también de forma lenta y progresiva un rol más laico, un rol más civil a la población, afortunadamente eso marcó mucho del sendero democrático que se asentó en Costa Rica hacia fines del siglo XIX y que definitivamente fue la vía por la que nos movilizamos en el siglo XX. Bueno, quiero agradecerle mucho a las personas que nos están sintonizando por Costa Rica Radio 101.5 FM con ellos nos tenemos que despedir en este momento sin embargo los que nos siguen por ondaunet.com y por Facebook Live pues vamos a seguir conversando un ratito así que muchísimas gracias a los que nos escucharon por Costa Rica Radio con el profesor e historiador Rafael Ángel Méndez Alfaro hemos estado conversando acerca de Juan Santa María y la campaña nacional de 1856-1857 entonces seguimos con los que nos siguen a través de Facebook Live y también a través de ondaunet.com si quieren hacer alguna pregunta también pues pueden hacerlo a través de estos medios y pues aquí se las vamos a responder continuando con el tema cómo se recuerda a Juan Santa María y también cómo la prensa nacional pues abordó los acontecimientos asociados a la campaña nacional a William Walker a Juanito Mora y por supuesto a Juan Santa María si el tema de la prensa es un tema muy importante nosotros tendríamos que decir que para los años 50 la prensa era prácticamente ausente en Costa Rica para los 50 lo que existía fundamentalmente era el diario oficial la gaceta o el boletín oficial una de dos era un boletín de cuatro páginas cuyo grueso de información eran decretos que daba el poder el poder legislativo el poder legislativo integrado por unos cuantos hombres donde se reproducían gacetillas del exterior y donde venían algunos asuntos menores de carácter local algunos anuncios locales algunas cuestiones menores pero la prensa como tal en realidad no existía en Costa Rica el fenómeno del diario es de 1885 para adelante los primeros periódicos diarios que se publican con regularidad todos los días o cada dos días es un fenómeno que nace a partir del diario de Costa Rica de 1885 esos últimos 15 años de la vida del siglo XIX son muy fértiles en el surgimiento de muchos medios diarios de prensa el heraldo de Costa Rica la república diario de Costa Rica el comercio la patria hay una cantidad de diarios que aparecen y desaparecen algunos muy de orden político al calor de representaciones de partidos otros de diarios culturales algunos semanarios pero la ebullición cultural asociada con la prensa escrita costarricense es de los últimos 15 años del siglo XIX de tal forma que lo que nosotros podemos sostener sin duda es que la idea de Juan Santa María en los años posteriores a la batalla por lo menos entre 56 y 1885 se difunde gracias a la tradición oral es decir lo que la gente comentaba lo que la gente decía de la batalla lo que los veteranos de guerra decían de la batalla fue algo que se transmitió generación tras generación y que comenzó a materializarse ya así a partir del momento que existen diarios comenzó a divulgarse de forma notable lo que uno encuentra en los años posteriores a la batalla en los primeros 30 años después de la batalla es un Juan Santa María más bien anónimo es un Juan Santa María ausente de los documentos oficiales ausente de los boletines de guerra ausente de las notas oficiales de gobierno que daban prioridad a los comandantes a los generales al presidente al brigadier al que encabezaba un ejército al que encabezaba un batallón a los que suscribían a los que sabían leer es decir la historia siempre la historia de carácter oficial esa que se escribe a partir de ese tipo de boletines da prioridad a las figuras conocidas que administran el poder y eso explica el por qué también Santa María es un ausente constante en los boletines de guerra en las notificaciones en los correos de guerra que se publican en los periódicos por qué bueno porque fundamentalmente están escritos por personas vinculadas al poder con figuras con estatura política con estatura militar que describían aspectos específicos que les era de interés Santa María comienza a adquirir importancia en Costa Rica por medio de la prensa escrita cuando la prensa ya se hace popular porque la prensa finalmente también incidió en la difusión de la educación popular en Costa Rica la difusión de la prensa viene con la creación del Liceo de Costa Rica el Colegio de Señoritas de San Luis Gonzaga que son también de los 80 del siglo XIX toda esta expansión cultural que vive el país también provocó un crecimiento de la prensa y la empresa la prensa perdón comenzó a rememorar la campaña nacional muchos de los directores de prensa que a veces eran dueños del mismo periódico hacían de la campaña una rememoranza una remembranza constante tomaban el 11 de abril para reflejar el interés por recordar los acontecimientos tomaban las fechas del 1 de mayo para recordar el momento en que William Walker había sido finalmente derrotado señalaban constantemente que la verdadera independencia de Costa Rica no había sido el 15 de septiembre sino el 11 de abril es decir ese tipo de relatos uno los encuentra con bastante regularidad y consistencia en los periódicos de fines del siglo XIX donde se dice la campaña nacional es una campaña donde nosotros no jugamos la independencia donde se fortalecieron los valores cívicos donde el pueblo se movilizó entonces si es importante esto de la prensa que mencionas porque fue realmente el vehículo que permitió la popularización de Juan Santa María entre los sectores populares popularización que hasta ese entonces había sido a mi juicio producto fundamental de la tradición oral de los comentarios de aquellos o que habían visto directamente la batalla o que habían escuchado el rumor que otros que si lo vivieron habían contado a sus familiares cercanos y amigos sin embargo la historia pone a Juan Santa María como héroe nacional antes que a los que por ejemplo Juanito Mora claro a pesar de eso que decías de que de que la prensa tal vez o los relatos no le daban el lugar a Juan Santa María aquí lo que ocurre es que Juan Santa María es bien bien entendido una invención oficial de fines del siglo 19 Juan Santa María tenía la ventaja para los liberales de fines del siglo 19 de ser una persona a partir de un héroe o de constituir un héroe a partir de la cual se podían moldear ciertos ideales del pasado Santa María era un hombre sencillo un tipo sin padre conocido con madre soltera de pies descalzos de tez morena probablemente analfabeto pero que siendo de lo más extracto del pueblo no tuvo ningún reparo en dar su vida por defender su patria y desde ese punto de vista representa ideales realmente importantes habiendo fallecido en combate reflejaba ese interés de los liberales de entonces por recordarle a la ciudadanía costarricense que ese pasado formaba parte de la esencia del ser costarricense de individuos capaces de dar su vida por su patria capaces de dar su vida por lo que creían válido e importante desde el punto de vista civil entonces Santa María reúne muy bien en este tipo de características y tanto es así que la misma los mismos liberales de fines del siglo XIX llevan adelante el proyecto estatuario más significativo de la historia de nuestro país tanto con Juan Santa María con la estatua de Juan Santa María en Alajuela como con el monumento nacional en San José entre uno y otro hay cuatro años de diferencia Santa María se inaugura en 1891 el monumento nacional se inaugura en 1895 con cuatro años de diferencia en una época donde se crea la biblioteca nacional el instituto geográfico nacional el parque nacional donde tienen que ver la creación de colegios donde se da una ebullición realmente importante la campaña nacional surge como un elemento articulador del pasado costarricense como un elemento homogenizador del pasado costarricense y dentro de ese esfuerzo por homogenizar el pasado Santa María cumple buenos propósitos porque representa valores que se pretendían infundir a la ciudadanía y claro los cumplía con creces y eso tiene que ver con ese proyecto estatuario tan significativo de nuestro país de fines del siglo XIX que tenía carácter francés la estatuaria francesa del periodo es muy especial es una época muy rica en ese sentido ¿verdad? Y es que precisamente quería hacerte la consulta de la estatua de Juan Santa María lo vemos con un traje militar con su sable francés que no responde un poco a ese sencillo totalmente de acuerdo sí, sí es decir el problema aquí es que las estatuas no se hacían en nuestro país se mandaban a solicitar a Francia con algunas características generales con rasgos de descripción de lo que se quería pero los escultores al otro lado del mundo se tomaban todas las libertades del caso volaban a su imaginación no conocían América Latina no sabían de Centroamérica probablemente no sabían dónde estaba ubicada siquiera y la reconstrucción que hacían de eso era una aproximación a la solicitud que se hacía probablemente fueron mucho más cuidadosos con el monumento nacional porque vean que monumentos son láminas que se pegan a los lados cuando se presentaron y cada una de ellas iba descrita específicamente y lo que se simbolizaba arriba ahí si no había problema de que se reflejara con más libertad porque eran musas y personajes que representaban uno a Walker huyendo y dos a los países centroamericanos de tal forma que ahí la fracción realmente tiene mayor importancia y la creatividad de los escultores realmente es muy singular aquí en el mundo en este punto Francia era muy especial por el liderazgo que tenía en esta materia estamos hablando de una época en la que están haciendo las primeras iniciativas para crear esculturas en San José para llevar adelante experiencias de gustos en fin nosotros aquí lo que encontramos es una creación de lo que estaba naciendo como Costa Rica a la modernidad y lo que se estaba pensando de cómo Costa Rica podía aproximarse a los patrones y formas de estilo de vida de los europeos y bueno Rafa a partir de qué momento es que se hace oficial que sea el 11 de abril la fecha conmemorativa de Juan Santa María y la batalla de Ríos ese es un fenómeno ya del siglo XX verdad ya desde el siglo XIX uno observa un tipo de culto civil hacia Juan Santa María hay unas movilizaciones realmente importantes en ferrocarril los ferrocarriles nuestros bueno el primer ferrocarril nuestro de los 90 del siglo XIX cuando uno revisa la forma en que se celebra el 11 de abril en los 90 uno encuentra movilizaciones de personas hacia la estatua de Juan Santa María en la escuela encuentra políticos dando discursos alrededor del monumento pero en otros momentos se encuentra un desuso total un desconocimiento total es muy irregular forma parte de ese proceso de ascenso del héroe de reconocimiento del héroe la estatua sin duda fue muy importante para que la gente se aglutinara en torno a ella para que se escribieran poesías poemas canciones el himno procede nuestro himno Juan Santa María procede de este periodo pero no es sino hasta 1915 entrado del siglo XX que el Congreso de la República decreta el 11 de abril como día para la batalla de Ríos y para el hecho inmortal de Juan Santa María unos diputados alajuelenses representantes del Congreso presentan el proyecto al Congreso se discute se hace un cuerpo legislativo se hace un expediente donde se retoman todas las condiciones que se tenía y a partir de ahí se declara es como el acto de ritualización oficial en la que el Estado asume el control del acontecimiento le da un rito y un carácter especial y lo institucionaliza es decir lo integra al calendario escolar lo integra a las celebraciones cívicas del país y lo incorpora como un elemento ya propio de la idiosincrasia del costarricense y de su condición a partir de ese momento lo que si uno observa ya es una absoluta regularidad de los desfiles de los actos cívicos puesto que muchos de estos patrones se adquieren vía el sistema educativo costarricense y en este plano la declaratoria del 11 de abril fue vital para que la popularización del héroe se expandiera en todos los rincones de Costa Rica no es un fenómeno muy distinto al que sufre el caso de la Virgen de Los Ángeles verdad que no siempre la Virgen de Los Ángeles fue la patrona de Costa Rica tuvo un impacto inicial y decisivo en Cartago y en algunas regiones de Cartago para luego convertirse en patrona de Costa Rica ese fenómeno no es muy diferente uno en el plano religioso religioso perdón otro en el plano meramente laico o civil o como decirlo como religión civil claro absolutamente ya vamos casi terminando con esta transmisión gracias a las personas que nos han estado siguiendo y gracias por supuesto a vos Rafael Ángel Méndez Alfaro historiador cómo se debe reconocer e interpretar esta acción de Juan Santa María en este siglo 21 en una sociedad vertiginosa de tecnología de globalidad como lo es la nuestra yo siempre he dicho que que la globalización llegó para quedarse nosotros no podemos resistirnos a un fenómeno que nos abruma que nos invade que está ahí que está ahí que toca nuestros hogares que toca nuestras intimidades que nos abruma dentro de eso yo siempre he creído que Santa María y una serie de actos que tienen que ver con la afirmación de nuestra condición de ciudadanos es fundamental desde optar por un fresco de de cas ante una Coca-Cola desde optar por una comida típica como un mondongo una olla de carne a un plato de Burger King o de McDonald's nosotros ya estamos haciendo algo por el país ya estamos fortaleciendo tradiciones nacionales nos estamos aferrando a esas herencias que finalmente es lo que somos es la fibra de la cual estamos hechos apoyar al agricultor costarricense es correcto correctísimo y en este plano Santa María debe formar parte de ese itinerario de lo que significa ser costarricense es decir Santa María luchó en una batalla en condiciones de desigualdad formó parte de un ejército de una movilización militar y popular contra invasores extranjeros que en aquel entonces pretendían suprimir una serie de libertades y de principios y hoy también nosotros desde extranjeros recibimos invasiones de otro tipo invasiones culturales invasiones políticas invasiones en nuestro léxico invasiones en nuestra visión del mundo y no hace daño que hoy el ciudadano encuentre en Juan Santa María un modelo un ejemplo de enfrentarse a eso de enfrentarse con nuestro instrumental de enfrentarse con nuestros recursos de enfrentarse a partir de lo que tenemos en aquello de lo que somos fuertes y claro fortalecer esa ciudadanía fortalecer esos rasgos nuestros fortalecer esos elementos más idiosincrásicos de nuestro país de nuestra economía de nuestro ser costarricense yo creo que es la mejor oportunidad para que en medio de una sociedad globalizada tecnológica no dejemos de apostar por aquellos elementos constitutivos de la realidad y del ser costarricense Bueno Rafael muchísimas gracias por habernos con todo gusto acompañado en esta conversación él es el historiador Rafael Ángel Méndez Alfaro él este es profesor de nuestra universidad de la UNED él es el el encargado o coordinador del programa de estudios generales y también profesor de la universidad nacional la universidad de Costa Rica la UNED y también fue premio Cleto González Víquez así que pues de nuevo muchas gracias y gracias y gracias a ustedes que nos han sintonizado no sé si hubo algún comentario o alguna pregunta bueno no muchísimas gracias por haber estado pendientes de esta conversación y les recuerdo que este esta a ustedes que nos están siguiendo por internet también pueden escucharlo en nuestro sitio web ondaunet.com y también va a estar en diferido en Costa Rica Radio 101.5 FM el próximo miércoles 11 de abril así que pues muchísimas gracias nos escuchamos y nos vemos muy pronto y nos vemos y nos vemos en el próximo Gracias.